Parece que el teléfono se, no sé, se paró el video rápido, pero, como soy pobre, no tengo para editar ni pegar video, pues entonces un tercero, de modo, bueno, este es el resultado, decía yo, decía yo que vivo en el Bronx, cualquiera tiene una estufa con horno, y no se olviden de que tenga 355 grados, por 35 minutos, listísimo, y ya, eso es todo, este es el resultado, pues, al cerrar el horno, si no es que todo esté apagado, no es que vaya a prender la casa ahí, y vale chile, sale caro del crème brûlée, o el flan, este, no sé, me encanta el color, se ve bonito el color, vamos a ganar unos huevos, ya sabes, la maña, bien, y esto es, yo creo que con, con la piche, así, una obra de arte, me despido, es, de los dos videos, tuve que hacer, tres con este, porque, no puedo, no tengo para editar, no sé, editar, pues, con los videos, como, como va, así, como, como, como maquillaje, así son los peos, los peos, pero cariños, así, está, gracias Kenny, por la ayuda, voy a quedar, voy a quedar, voy a quedar mucho rato aquí, gracias, por eso te ayuda, estar, he tomado una última toma de resultado, y, no es otra vez, se lo lavan bien chingo, y ya saben que los quiero, no, bien, sí, y, no, bien, sí, y, no, bien, simplemente, nosotras, y, no, bien, y, no, bien, y,